Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos Bienvenidos a la Eucaristía Hermanos y hermanas Dispongámonos para este encuentro de salvación con el Señor Traigamos al altar como ofrenda nuestras intenciones, deseos, anhelos Todo lo que guarda nuestro interior Y que solo se lo expresamos al Señor Porque confiamos en Él Nos unimos a quienes están en sus casas A quienes están enfermos A quienes padecen algún sufrimiento Para que la mano amorosa del Señor se extienda sobre todos Oramos en esta mañana por la resurrección a la vida eterna De José Arcadio Jaramillo Jaramillo En su noveno aniversario Nos unimos a la intención de sus hijos Siempre que iniciamos la celebración eucarística Somos llamados a la conversión del corazón A purificar nuestras intenciones Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Por eso los invito para que con humildad y en silencio Pidamos el perdón de nuestras faltas Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Pidanos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, entonces ustedes vivían sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y a sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en Él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor, por Él también ustedes entran con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra hará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegarlos encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos acostumbrados a escuchar este pasaje evangélico en el contexto de las exequias cristianas. La mayoría de quienes estamos celebrando la Eucaristía podemos recordar como cuando participamos del sepelio de alguna persona conocida se proclama este texto de San Lucas donde somos invitados a estar preparados, a tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas, a estar vigilantes porque no sabemos ni el día ni la hora. Y ciertamente esta aplicación es absolutamente fiel al sentido del texto. Jesús nos está enfrentando a la realidad de la muerte. Pareciera como que el hombre y la mujer de hoy no se ha reconciliado con la certeza de la muerte. Pareciera que fuéramos por la vida huyéndole como si fuera nuestra enemiga, sabiendo que al final, tarde o temprano, ella hará presa de cada uno de nosotros. No hemos entendido que desde que nacemos nos estamos muriendo, que incluso resulta más al azar nacer que morir, porque todos nosotros somos el fruto de un proceso maravilloso biológico donde solamente un espermatozoide venció frente a millones y millones de posibilidades. Pero la muerte a todos los seres humanos les llega. Pareciera que nos acompaña en el mismo proceso de la vida y tarde o temprano, como un cazador, hará presa. Por eso Jesús nos invita a estar atentos, a estar vigilantes, a que no nos sorprenda el encuentro definitivo con Él, sin haber vivido bien nuestra vida, sin haber hecho de la propuesta del reino la guía de nuestra existencia. Pero yo quisiera que en este día, de cara a esta palabra, no solamente nosotros pudiéramos preparar la muerte, sino que aprendiéramos a estar preparados para la vida. Sí, suena un poco extraño, pero también es lógico desde el texto, hay que aprender a vivir, porque sólo el que sabe vivir no le teme a morir. Yo creo que es natural que todos los seres humanos sintamos un poco de prevención frente a la muerte, que experimentemos de alguna forma una sensación de angustia frente a la certeza de que esta vida nuestra, tan hermosa, aún a veces marcada por el sufrimiento y el dolor, pues va a terminar, y terminar con una incerteza, porque no siempre todos creen en la vida eterna, porque aún siendo cristianos, tenemos dudas frente a nuestro futuro, porque pareciera que la tumba o el cementerio, perdón, o la tumba o el crematorio, se convierten en el final inexorable de la existencia, porque para podernos abrir a la vida eterna necesitamos la fe y a veces nos cuesta. Pero yo pienso que cuando aprendemos a vivir, cuando vivimos intensamente, cuando abrimos los ojos para vivir con conciencia y responsabilidad, entonces el morir se convierte en una consecuencia y no trágica, sino incluso maravillosa de la vida, porque no nos morimos, sino que nacemos a la vida en Dios, porque la puerta de Dios, que es su corazón, entonces se abre para acogernos definitivamente. Y esto de vivir conscientemente es una tarea urgente, porque nosotros vivimos aletargados, adormecidos, atolondrados, porque nosotros simplemente vamos por la vida en medio de las seguridades, a veces tan banales, tan superficiales, tan frívolas, porque a veces le ponemos el corazón como lo escuchábamos ayer en la parábola de este hombre rico que tiene una fortuna en los bienes materiales. Y recuerden lo que le decía Dios a este hombre necio y lo que acumulaste, lo que guardaste, lo que acaparaste y conseguiste, ¿para quién será? Ya que a la tumba hasta desnudo llegarás. Entonces, por eso hay que reaccionar y no solamente preparar la muerte, sino preparar la vida, vivir la vida con conciencia, responsabilidad y sentido evangélico, porque el evangelio es para nosotros los cristianos la regla, la guía, el sentido de la vida. Nosotros no vivimos de cualquier manera, nosotros vivimos según el modelo revelado por Dios en Jesús de Nazaret. A nosotros nos provoca la vida de Jesús para vivir como Él y que esta existencia valga la pena. Y así la muerte llega como aliada y no como enemiga. Yo me ponía a pensar esta semana, por ejemplo, la pandemia ha sido un evento suficientemente interesante para caer en la cuenta de que hay que vivir intensamente. Usted puede estar conversando hoy con su amigo, con su familiar, con su conocido y dentro de ocho días le avisan que se murió, que lo conectaron dos o tres días, que no superó la enfermedad y que se murió. Miren que todos los días nos llegan noticias de nuestros familiares y conocidos que se van enfermando. Por fortuna, la mayoría pueden superar la enfermedad. Pero ya está aquí con nosotros. O ya la has sufrido tú o la he sufrido yo. Y esto nos tiene que ayudar a despertar, a estar vigilantes, porque esta única vida que Dios ha puesto en nuestras manos no la podemos perder, no la podemos arrastrar, no la podemos gastar en tonterías, en naderías, como en otras ocasiones se los he dicho. Y vivir consciente, responsable y evangélicamente implica que yo no tengo que esperar ni el cementerio, ni el hospital, ni la cárcel, ni un accidente fortuito para reaccionar. Este es el momento para despertar. Porque no todo el que tiene una situación límite sobrevive a ella. Yo veía ayer en las noticias el caso de este ciclista que fue arrollado por un auto que iba, dicen los que estaban llevando un poquito el registro de la afirmación a 260 kilómetros. Y lo embiste y el muchacho da unas vueltas y se levantan, pues seguramente magullado, apurreado, no sé si se lesionó, pero se levantó vivo. Yo me imagino que una persona como esta puede decir, Dios me ha dado otra oportunidad. Mi vida no puede ser la misma después de semejante evento. Hay gente que se ha caído de la cama y se ha desnucado y se ha matado. Y a este muchacho le pasó un montón de cosas. Y por fortuna está vivo, pero la pregunta que les hago y me hago para terminar es ¿y yo necesito salvarme milagrosamente para aprender a vivir? ¿y yo necesito una situación trágica y límite para poder reaccionar? ¿no basta con haberme despertado hoy para saber que tengo una oportunidad que no puedo perder y que no todos la tuvieron? ¿no les parece suficiente con estar vivos para aprender a vivir como tenemos que vivir? Porque sólo el que sabe vivir no le teme a morir. Así sea. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor Señor Jesús, ten compasión de mí resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor Jesús, ten compasión de mí resuelve mis problemas que yo confío en ti y estarás tú velando y estarás tú velando estarás tú velando como las diez vírgenes y a medianoche llegará el esposo y las que estaban apercibidas se irán con él y a medianoche llegará el esposo y las que estaban apercibidas se irán con él Orín para que la Eucaristía que celebramos le agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos ese sacrificio que es para la Bancí Gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te pedimos Señor nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias siempre Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y feliz y como eres rico en misericordia nos ofrece siempre tu perdón y nos invitas a confiar en tu clemencia nunca te has apartado de nosotros que tantas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo nuestro Redentor te has unido tan estrechamente a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper por eso lleno de admiración y agradecimiento cantamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana bendito es nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre de ti Hosana, Hosana bendito es nuestro Dios bendito es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor que desde el principio del mundo obras cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrama sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos porque el mismo la noche en que iba a ser entregado mientras cenaba por última vez con los discípulos tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a ellos diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados acede esto en conmemoración mía alegremos Jesucristo está en medio de nosotros él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de Jesucristo nuestra pascua y nuestra paz definitiva al proclamar su muerte y resurrección mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por este sacrificio y concedenos por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formemos un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con la Virgen María San José y todos los santos con nuestros hermanos difuntos especialmente José Arcadio que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva libre por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo tu ungido que vive para siempre por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con los ojos abiertos con las lámparas encendidas aprovechando cada momento desde Dios para vivirlo intensamente decimos llenos de confianza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz en medio de nosotros está Jesucristo es el cordero que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Dios Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí está aquí Él se goza con la alabanza de su pueblo pues sé que no se está hablando y transformando hoy nos manda su mensaje de amor Dios está aquí está aquí se siente fuerte su presencia entre nosotros más fuerte y más brillante que la luz del sol nos trae nos trae su mensaje de amor nos trae su mensaje de amor amor Oremos Suplicamos a tu majestad de Señor Que así como nos nutres con el alimento Del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Nos hagas participar de la naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María a ver Ven con nosotros Ven con nosotros a caminar La alegría del Señor